hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de cuatro figuras de mcfarland toys este wave es el wave del batman de dark knight y tenemos acá al joker a batman a superman y a robin estas cuatro figuras vienen con partes para formar acá el caballo de batman que hemos podido ver en la novela gráfica hemos podido también ver en la película animada que a mí me gustó mucho estas figuras me llamaron mucho la atención el diseño de estos personajes que obviamente lo hemos visto en la novela gráfica en la película y sabemos por ejemplo que este batman es un batman un poco mayor y esto estas figuras se ven así gruesas se ven fuertes especialmente acá estos dos y bueno acá yo encontré el variante de robin que es así el platino en edición que se llama que es la versión sin pintura y no sabía si le iba a abrir pero dije al final de estas de este wave estos tres son mi favorito lo que me gusta más el diseño y todo vamos a decir batman y superman y robin dije bueno no importa si no consigo el otro y quiero hacer el unboxing quiero formar ahí este gran caballo que se ve espectacular y dije no voy a abrir el de esta versión y bueno si encuentro la versión regular la versión normal de repente de repente también la compraría para para que estén ahí completos se vean bien el display no vamos a tener uno diferente ya los demás pero estoy muy emocionado de abrir estas figuras como les digo me encanta el diseño me encanta que estas figuras son de proporciones grandes se ven fuertes acá también el joker se ve grande se ve fuerte ahí con su traje blanco están bien cool entonces bueno pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing y entonces vamos a empezar acá con robin que en verdad este personaje también es una versión mujer su nombre es kerry kelly llega como les digo esta figura es el variante acá edición y dónde está acá esta edición platinium que es el variante sin pintura que trabajemos un poco más en la caja como les digo robin de dark night returns a este logo batman de dark night returns y esta figura viene con el cuerpo acá del caballo se ve bien nice ahí lo podemos apreciar está bien cool estoy muy emocionado por abrir todas estas figuras y formar al caballo entonces tan guau si está nice está cool ahí la variante yo creo que de repente si me voy a conseguir la versión normal y acá está viene con su con su tirapiedras como de mí el chavo del 8 y esta figura ahí está el trading car es importante se ve bien chévere es algo diferente yo creo que nunca he abierto un variante no sé si no creo que haya tenido un variante pero ahí el trading car se ve bien nice ahí su parador entonces vamos a sacarle todos estos plastiquitos y acá tenemos a kerry kelly como robin la versión sin pintura edición platinium y está cool está cool es una figura bien delgadita no son de mis favoritas las delgadas yo creo que si me gustaría que tenga la pintura voy a tratar de conseguir esa figura con la pintura esta versión de robin está ahí en sus cinco pulgadas y media es una figura pequeña y si se mueve se mueve bien para que a para hacer figura de mcfarlane a ver las articulaciones están bien cool me encanta el detalle acá de su símbolo de robin bien grandote pero si yo creo que voy a comprarme la otra versión con los colores porque los colores de robin siempre son bien bien chéveres otro detalle interesante acá de sus tremendas lentes hay sus gafas yo creo que si se ve cool y ahí también mira sus sus tenis sus zapatillas hay con puntas y se mueve ahí los dedos para posarlo ahí como queramos muy buen detalle muy buen detalle y esta figura viene acá con su onda si o no así como le decimos la onda onda si o no hay para tirar piedras para tirar ahí y ahí le vamos a poner y ahí le hemos puesto su tremenda onda y no si está cool está cool esta figura en verdad no sé si me hubiera gustado dejarla en la caja o no pero ustedes saben que necesitaba esto acá para formar ahí el caballito el tremendo caballo de batman entonces bueno que vamos a hacer así es la vida así es el coleccionismo está cool esta figura pero igual voy a tratar de conseguir la versión normal entonces ahora abramos al gran joker el guasón joker acá vemos el trading car de batman pero este si viene con su propio trading car este trae algunos accesorios y este joker trae acá la cabeza del caballo con la silla y para montar y si se ve cool se ve interesante se ve grande ahí fuerte robusto bueno igual joker batman de batman de dark night returns ahí también está el logo vamos a sacarlo a ver y guau sí me acuerdo de la versión de la película estaba bien chévere también ese joker ahí en la película y guau y de todo el detalle de esto me gusta mucho por eso que quería comprar esta este wave de estas cuatro figuras para formar ahí el gran caballo y yo que viene ahí con una mano extra y con su tremendo cuchillo que viene ahí con su trading car ahí ese trading car está bien nice y con su parador con su stand como les había dicho estos trading cars simplemente son fotos ahora de las de las figuras pero entonces bueno saquemos a este gran joker y acá tenemos al gran joker del batman de dark night y está cool me encanta esta figura el traje los colores el diseño las proporciones y está bien porque las proporciones del batman y del superman también son así gruesos grandes y está bien cool me encantan esos zapatos ahí con tacos y con los dedos acá que se mueven también para posarlo ahí se le agradece a la gente de mac farland toys a ver a estas piernas están media duritas acá está más o menos me encanta el detalle acá del traje no sé si pueden apreciar la textura está bien cool sí gran detalle y el esculpido del rostro también está nice muy contento con esta figura hay su corbata está doblada obviamente es parte del diseño y como les digo viene acá con dos accesorios extras hay una mano y su tremendo cuchillo pero obviamente lo más valioso es acá la parte es para formar el caballo acá la silla y la cabeza está bien cool que cool que cool que cool ahora vamos a medir esta figura antes de ponerle sus accesorios y si esta figura está en sus 7 pulgadas figurón grandote entonces le vamos a poner acá su tremendo cuchillo y bueno me hizo sufrir un poco acá este joker para ponerle ahí su tremendo cuchillo porque el plástico de estas manos está un poco más duro de lo que otros son sí me costó un poco de trabajo pero al final si entró porque el cuchillo si este es bien blandito parece un jebe pero esta mano normalmente son fáciles de abrir ahí le abres un poquito pero esta me ha hecho sufrir pero ahí le ha entrado bien nice yo lo voy a dejar acá con el puño no le voy a poner esta mano porque en verdad lo queremos que cuando se enfrente a batman también que lo agarre a puñetes pero muy chévere esta figura muy chévere contento entonces ahora pasemos al gran al único Clark Kent tremendo Superman ese pelo me da risa y este Superman nos trae las patas de atrás del caballo y solo viene con manos extras obviamente su tremendo trading card su parador Superman Batman The Dark Knight Returns entonces vamos a sacarlo y nice super cool me encanta como brilla a esos rojos esos azules esos amarillos no muy contento muy contento hasta ahora si se ve bien nice ahí podemos apreciar la tarjeta entonces saquemos esta figura que se ve bien bien cool y acá está este tremendo figurón y si es una belleza de figura las proporciones están bien bien nice así me gustan estas figuras grandotas y el pelo también me encanta el esculpido del rostro ahí con su con su peinado con su tremendo peinado seguro tiene ahí un peine acá atrás no nada pero no si la pintura y el esculpido de esta figura están increíbles me encanta como brilla está bien bien cool esta figura ahí se mueve bien si no 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 hay quejas ahí las articulaciones ahí se va a poder posar de maneras distintas ahí está le doblamos el dedo pa como les digo esta figura viene ahí con con dos manos extras que yo creo que no voy a usar estas manos yo lo voy a dejar acá con los puños que tiene entonces vamos a medir acá este gran superman ajá y este también y este está más alto que el joker este está en sus siete casi siete y media siete pulgadas y media a ver si lo ponemos sí ahí casi media cabeza tremendo tremenda figura wow y como les digo esta figura vino acá con las patas de atrás ahí del tremendo caballo super super cool sí hasta ahorita de estas tres que he abierto esta es mi favorita hasta ahora entonces vamos a ver qué tal se ve este batman porque también me encantan las proporciones de este batman y este batman viene con la cola y las patas de adelante viene ahí con algunos accesorios también pero lo podemos apreciar casi las mismas proporciones del cuerpo del superman es más grueso también casi no tiene orejas pero bueno vamos a abrirlo ya ahorita acá lo podemos apreciar y wow si esto se va a ver bien bien cool ajá batman de batman creatures vamos a sacar vamos a sacar esta tremenda figura y guau 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 si ahí el esculpido del rostro está nice pero no tiene casi orejas ahí los cuernitos de de batman ahí no casi no tiene nada pero bueno qué vamos a hacer y entonces vamos a sacar esta figura para que la puedan ver y acá lo tenemos entonces al gran batman bruce wayne old bruce wayne y está bien cool está bien nice me fastidia un poco acá esto lo de la cabeza de las de las orejas acá pero lo demás si está bien nice las proporciones y yo creo que esta es un poco más chica que el que el superman a ver vamos a ver un poquito debe ser así siete siete pulgadas siete pulgadas sí eso está igual que el joker si no me equivoco si están igual o sea que el superman si está más alto pero aparte lo que les digo que me fastidia acá lo de la cabeza está nice si el esculpido la pintura el detalle del traje acá su utility su correa con todas ahí las cositas está bien nice a ver si está cool este batman para que se mueve bien buenas proporciones sí también está grueso no es alto como les digo no es tan alto como el batman pero de proporciones está bien y eso es una de las cosas que a mí me interesan mucho como les digo las proporciones están gruesitos como les digo bien agarrados ahí bien fortachones nice y esta figura viene con la cola del caballo las patas de adelante viene acá con dos manos extras ahí haciendo puños y obviamente acá viene con su tremenda soga ahí que tiene un extremo ahí el bataran si no me equivoco y este batman obviamente es un batman vaquero cowboy obviamente por eso necesita su tremenda soga ahí para amarrar al caballo para amarrar al joker nice nice buen detalle pero si acá está el tremendo batman a ver vamos a compararlo acá con el superman y si prácticamente le lleva una cabeza y yo creo que si superman siempre ha sido un poco más alto que batman si esta figura se mueve bien si no no hay quejas si me han gustado mucho todas las figuras de esta serie entonces vamos a armar acá al tremendo caballo de batman a ver y acá tenemos entonces el gran caballo de batman y está bien cool si para que yo creo que las articulaciones si están bien a ver esta de acá esta capata de acá está media durita esta de acá si se mueve bien las de atrás si se mueven bien su tremenda cola de un lado para otro para arriba para abajo la silla también la ha entrado bien bien chévere el esculpido del rostro está nice esta es la única que me está dando problemas un poquito esta pata ajá pero acá pongámosle acá al gran al gran batman acá en su tremendo caballo está bien cool hagamos eso y acá tenemos entonces al gran batman en su caballo y se ve bien bien nice está espectacular muy muy contento con esta figura ahí contento de haber comprado el wave entero para que venga ahí su tremendo tremendo caballo que está bien bien nice entonces ahora déjenme traerle ahí algunas cuantas figuras ahí para comparar de otros McFarlane toys a ver entonces acá he traído a este robin que lo abrí hace hace mucho tiempo ya creo hace un año casi compré este robin porque me gustó mucho el diseño del traje los colores este robin viene con esta espada la espada está media dobladita la espada no está tan chévere pero me llamó mucho la atención de que venga con una espada y ahora vamos a compararlos están casi del mismo tamaño yo creo que este robin es un poquitito más alto las capas son casi iguales y bueno podemos compararle los colores obviamente este robin tiene un accesorio más chévere es una espada comparado con una onda pero acá esos lentes de este robin de acá están bien cool también me gusta más acá el símbolo de robin en este que en este de acá si es un poco injusto compararlos con esta versión pero igual les quería mostrar algo entonces acá tengo cada amiga otro joker que abrí hace poco este es el joker del si no me equivoco 3 jokers pero este se parece mucho al joker de killing joke este es un joker más mayor más delgado ahí tiene su tremenda cámara ahí su tremendo weapon ahí para abrir puertas si o no si este joker se ve obviamente es más corpulento más grueso más un joker más joven yo creo que los dos están muy chéveres para que cada uno tiene sus cosas que lo hacen muy interesante muy chévere los diseños como les digo este es un joker más joven más cuerpón este es un joker más mayor un poquito más viejito ahí más delgado pero igual se ve tenebroso ahí con sus ojos y el diseño del personaje está bien nice si para que los dos me gustan casi igual yo creo entonces vamos a traer ahora los super man y este super man yo nunca le hice su unboxing lo compré porque me gustó mucho el diseño de este personaje me hace recordar un poco a la versión de Henry Kebo no tiene el calzoncillo como este de acá simplemente tiene el cinturón también tiene su tremendo peinado ahí su mechón pero las proporciones de este por ejemplo es un batman un poco más delgado pero las proporciones están bien el cuerpo las piernas y se mueve bien pero este superman yo creo que le gana en el sentido bueno tiene el traje clásico me gusta más como brillan ahí esos azules rojos y amarillos está más cuerpón está grueso ahí si yo creo que este me gusta un poco más y los dos están casi del mismo tamaño si no me equivoco si deben estar en sus siete y media si o no como les había dicho si siete pulgadas y media a ver este si este de repente está un poquito más bajito siete no si están iguales si de estas dos versiones obviamente me quedo con este superman que está bien bien nice y por último traigamos a los batmans voy a comparar acá a este batman armor suit y yo creo que este batman también sale en esta versión de esta historia yo creo que es parte también de lo que se inspiraron en batman v superman y obviamente yo creo que este batman es un poquito más grande si este es más grande le lleva casi una cabeza al batman de dark knight pero los dos si los dos me gustan me gustan casi iguales si las proporciones de este están bien chévere este es un poquito es un poquito diferente tenemos que juzgarlo diferente con las articulaciones porque tiene una armadura pero igual se ve bien nice hay otra versión azul que no me he comprado porque es casi lo mismo no necesito otra versión de este batman entonces acá también les tengo al bat fleck este también me gustó me gustó mucho no es tan cuerpón como este batman pero también está nice y este bat fleck si es un poquito más alto le lleva también casi una cabeza es tan alto a ver como este superman no este superman si está grandote está grandote y bueno acá tenemos estas cuatro figuras bueno cinco acá se incluimos al caballo de batman y están bien bien chéveres me han encantado todas bueno acá yo creo que no es justo comparar acá a este robin que es la versión sin pintura la versión platinum como le dicen yo creo que me voy a conseguir la versión normal porque lo que yo he visto algunas fotos y videos la pintura se ve bien chévere y los colores yo creo que brilla así tanto como brilla este superman que también está bien cool yo creo que el superman me ha gustado es mi figura favorita de todo este wave es el superman después yo creo que el joker y el batman están empatados no las cuatro las tres figuras son las que más me gustan por el hecho de que las proporciones los tamaños son grandes y todas las figuras se mueven bien para qué pero si estas tres figuras joker batman y superman están grandotes en buenas proporciones las articulaciones se mueven bien el esculpido también me ha gustado mucho acá en el batman ha fastidiado un poco lo de acá lo de las orejas los cuernos son muy chiquitos muy demasiado pero ahí con ese accesorio extra que viene a ser el caballo lo hace un tremendo figurón si el caballo se ve espectacular ya no puedo esperar a posarlo de diferentes maneras tomarle ahí sus fotos que ya estaré mostrando como les digo la figura del robin no está mal solo que me gustaría comprar la la versión normal y ustedes saben que yo siempre le doy preferencia a las figuras grandes y de proporciones está bien esculpido también me encantan esos lentes que tiene esos lentes protectores y ahí tiene su pequeña onda ahí como tenía el chavo pero no si totalmente recomendadas a todos los fans de DC a los fans de Batman Superman Joker estas figuras están muy chéveres ahí las necesitan en su colección entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima